Fue la primera mujer que llegó a ser profesora en un instituto y descubrió el radio y el polonio. El polonio, llamamos así por su capital, Polonia. Emilia Pardo Baltán fue una escritora polonieta, el luchó por la igualdad de mujeres y hombres. Emilia Pardo Baltán era la primera en ir al colegio y cuando iba a ir a la universidad no la dejaron porque estuvo prohibida para las mujeres, pero fue profesora. María Pita fue una persona que luchó contra la propia inglesa y mataron a su marido y ella le arrebató la lanza, matando a quien mató a su marido y le dio la vuelta a una batalla que parecía perdida. Olimpia, Olimpia, Valencia, una mujer que fue a la universidad en el sol de ir. Olimpia, Olimpia, una universidad que estudió, 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 o trabajó en las medicinas, y le dijeron que hacer una matriculación. Madame Curie fue una científica polaca que fue la primera a ganar dos premios Nobel y dijo que las mujeres también podrían desempeñar trabajos de hombres. Un fuerte aplauso para ellos.